A veces las cosas ya no pueden avanzar así como están Por eso vamos a mostrarle a la dificultad Una sonrisa que la desvanecerá Como un disparo de luz Como aquel Cristo en la cruz Luchemos porque si todos comen se pone bueno Daremos batalla y haremos la huella para que otros puedan pasar sobre ella Si me das la mano no pienso en tu codo No vale la pena quedarse con todo Como un disparo de luz Como aquel Cristo en la cruz Luchemos porque si todos comen se pone bueno En la esquina, tres cuadras por allá, ahí vas a encontrar el restaurante Todos comen Este cantor te va a servir como una reina Parece que llegaron los sobres No, no llegaron los sobres ¿Eh? Los sueldos no están Tengo que conseguir trabajo, doctora Con mis antecedentes Bueno, eso sí es un problema Les presento al nuevo bachero, Ricardo Sosa Hola, ¿cómo te va? Esto es una carta documento Sí, de la dueña del departamento Hace muchos meses que le debo Dime lo que sea, hermano, por favor Esta gente es pesada La puedo pasar muy mal, hermano Fernanda Sí ¿Tenés o no tenés la guita? ¿Qué onda? El Colo está en Buenos Aires, toma Ese es su teléfono Si querés, lo llamás ¿Quién llamó? El Colo, Elena El Colo Como no querés que lo nombre Estoy embarazada, Colo Te amo Yo sé que te va a costar entenderlo Pero mi única opción fue el exilio España te encantaría, estoy seguro Ojalá algún día se acabe esta pesadilla de los milicos Hola En el restaurante nos cortaron las tarjetas ¿Vos sabés que un restaurante sin tarjetas limita la clientela? Sí, lo sé Y por eso estoy detrás del problema de las tarjetas Y estoy detrás del problema de pagarle a todos los sueldos Ay, qué bueno Pará, pará, pará No está todo Vamos a usar la plata de los sueldos para pagarle a los proveedores Vos no podés tomar una decisión así sin consultarnos a todos Yo soy el encargado, soy el que toma las decisiones Si no pagamos la deuda, se hunde el buque ¿Me diste una idea? Perfecto, los escucho El 40% de la plata que entró va para nuestros sueldos Y el 60% para pagarle a los proveedores ¿Te dijeron que sí? ¿Que traerían la mercadería? Sí A partir de ahora, el dueño no se lleva un centavo Hasta que no estén cubiertos nuestros sueldos Si me apuras un poco Te diría que a Saldívar le conviene que al restaurante le vaya Y si no quedás embarazada ¿Podrías adoptar? Yo no me meto en tu vida, te pido que no te metas en la mía Saldívar quiere cerrar el restaurante Vos no tenés que pensar nada, Agustín Vos tenés derecho a una vida mejor Yo no puedo seguir con esto, ni le puedo meter a mi compañera Te amo Entonces me encanta Me hubiera gustado tanto hacerte feliz Vos sos una basura importante Pará, pará, Fernando, les está contando todo Les está contando todo porque vos lo convenciste Porque si no lo dejaba en la calle le importaba un carajo Porque al señor le ofrecieron un trabajo No, no es así Lo que hay que pensar ahora es ¿Qué hacemos de ahora en adelante? Bueno, vamos ¡Arturo! Yo sé que me está viendo y me está escuchando Voy a quedar acá Hasta que salgue de la cara ¿Para qué quiere un cheque? Nosotros no podemos tener ese hijo Ella es Mora, mi mejor amiga Antonella, nuestra abogada No me dijiste que estaba tan buena tu abogada Vos pensás que yo soy un cobarde, ¿no? No, no, no Yo pienso que vos sos un buen amigo Yo lo que quiero es que ninguno de los dos siga sufriendo ¿Es eso o tenés miedo de que yo me reencuente con ella? Porque vos tenés interés en Eva Yo solo quiero ver a Nahuel Lanz Vos perdiste todos tus derechos el día que mataste a mi hija ¿Qué tal? Soy Laura Urrutia La abogada amiga de Antonella ¿Laura? Fernando Los felicito a todos A partir de ahora son una cooperativa A veces las cosas ya no pueden avanzar Ustedes están seguros de elegir este camino, ¿no? Porque es peligroso este camino Estamos absolutamente seguros Vos nos arrastraste hasta acá Te la vas a tener que aguantar ¿Cómo fue la votación? Agustín, secretario Fernando, presidente ¿Yo, presidente? ¿De golpe un mozo es el jefe de todos nosotros? Desde ya les aviso que no pienso acatar una orden de este Se siguen jodiendo, se van a arrepentir Pero es un hijo de puta ¿Qué te pensás que no vas a dejar sin laburo a tú Y no lo vas a pagar? Montaño Guadalupe Cuando llegue esa notificación Se tienen que negar a recibirla Perfecto, no la recibimos Laura, ¿concibí esto en la puerta diciendo que tenemos que irnos? Ay, Guadalupe, ¿qué hiciste? Julieta y yo nos vamos a vivir a Bariloche Ahora empezó la guerra Llegó la policía Gracias por ver el video